En este país hay gente que vive sumidas en el pasado, pensando en lo que Dios era y no fue, pensando en lo que pasó sin pena ni gloria, pensando en que están viviendo en épocas ya superadas felizmente, gente que vivió en regímenes dictatoriales, criminales, persecutores, de periodistas y de todo el mundo. Y son gente que están viendo elefantes en la sopa a cada momento. Lo lamentable de eso es que haya gente dentro de los medios que se presten para esta vagabundería. En el día de hoy, como es todos los días de sesiones costumbre de Terenor, de cubrir las incidencias de esas sesiones interesantes de por sí, porque se conocen hechos y casos interesantísimos. Lástima que Terenor no hubiese podido transmitir desde hace mucho tiempo ahí, para que saliera al flote toda la vagabundería que se produce. Estaban las cámaras de Terenor hoy en el Ayuntamiento Municipal, de aquí de San Francisco de Macorís. Y de buenas a primeras, el dirigente del Partido Reformista, José Cristiano, Miguel Ángel Díaz, se opuso tangentemente a que las cámaras estuvieran ahí. ¿Qué se oculta? ¿Qué se quiere ocultar? ¿O acaso piensa Miguelín que está en la época de los 12 años? Pues mira Miguelín que no, no estamos en la época de los 12 años. Gracias a Dios, hay leyes que rigen el ejercicio periodístico. Y hay una cosa que se llama libre acceso a la información, que usted supuestamente es abogado y debe conocerla. Vamos a escuchar este audio de un colega nuestro, grabado y dado a conocer hoy. Vamos a ver. La sesión del Ayuntamiento Municipal se paraliza, a pedido del regidor Miguel Ángel Díaz Alejo, porque entiende que hay una cámara que está haciendo un trabajo de prensa no autorizado, calificado como caliezaje. En estos momentos la sesión del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís se paraliza y los regidores están en un cuarto intermedio. No se presta aquí indiscente a eso. ¿Cómo usted le lleva la labor de caliezaje a un trabajo que se está haciendo para dar al público la información necesaria? ¿O es que acá si usted era caliez cuando ejercía por un periodista? ¿Esta gente está tan emborrachada del caliezaje, están tan acostumbradas a eso, que piensan que todo el mundo es igual que ellos? Entonces, Miguelín, no estamos en la época de sus 12 años, no. Estamos, gracias a Dios, en una época felizmente ya superada. Ya los asuntos no son como eran antes. Ya ese tipo de cosas no se están produciendo, no debe de producirse. No debe de producirse. Y nosotros, como miembros del Colegio de Periodistas, llamamos al CDP, a su secretario general aquí en San Francisco de Macorís, Martín Gavilo, a pronunciarse sobre este desaguisado. Porque no es posible que a esta altura de juego estemos hablando de sacar una cámara de un lugar porque alguien no quiera que esté presente. Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Pedro, óyeme, no le da importancia a quien no tiene. No invita tu tiempo en tipos de seres humanos que son basura. Y por tercer cosa, Pedro, háblame de marques de estos recorridos. Pedro, ¿cuándo vamos a tener esa sombrita tan importante que la necesitamos? Gracias, Pedro. Muy bien. Pero es que hay que denunciar este tipo de cosas. Es que uno puede quedarse callado con este tipo de cosas. Lamentablemente es así. Y hay que seguirlo diciendo constantemente, permanentemente, haciendo la denuncia constante. Porque si lo dejamos pasar, lo próximo será sacar una patada si entra la otra opada. Buenas tardes. Buenas. Sí. Los supermercados que no devuelven el peso, el palmar especialmente, ¿sabes? Uno hablando de un asunto y mire con el asunto de ese muchacho. Estamos hablando de un exceso que acaba de cometer un regidor del Ayuntamiento Municipal. Que no quieren que graben ahí dentro, no sabemos por qué. O creemos saber por qué. No, no quieren. Piensan que están en los 12 años aquellos. Yo les tengo noticias, Miguelín. Ya superamos esa etapa. Ya usted no está en el gobierno de los 12 años. Ya ese tipo de acción no es permitido. Ni debe de permitirse. Bajo ningún concepto debe permitirse que se haga ese tipo de cosas en contra de un camarógrafo que está cubriendo una actividad que es pública de por sí. Las sesiones no son privadas. Son actividades públicas que deben ser del dominio público. Salvo que estén tratando algo interno ahí o secreto de Estado. Pero hay gente que no se acostumbra a vivir en estos tiempos. Esos tiempos felizmente fueron superados, gracias a Dios. Y a la labor y a la lucha de muchos que murieron y cayeron presos y fueron desterrados de este país. Buenas tardes. Una pregunta. Pero, oye, cuando hay problemas, instituciones, sabe que no les conviene la Cámara. ¿Por qué no les conviene la Cámara? Porque ahí se ha visto corrupciones, porque ellos hablaban de Félix. ¿Y ahora? ¿A dónde le queda el ojo a ellos? Pero la Cámara, Félix nunca jodió con esa gente que no vinieron a grabar. Y esta gente es lo que tiene una dictadura. Seguía acabando. Bueno, dictadura que no se le va a permitir. Gracias. Nosotros particularmente no vamos a aceptar eso. Y lo vamos a denunciar a todos los que tengamos que denunciarlo. A ellos y a los que se presten a esa vagabundería. Porque hay gente que se presta a eso. Hay gente que se presta a eso, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Sí. Pero tú estás haciendo el comentario y ahora yo mismo estoy haciendo un análisis personal. ¿Qué habrá ahí en ese ayuntamiento, en esa sala capitolal? ¿Qué no quieren que salga al aire? ¿Qué no quieren que nosotros lo lleguemos a saber? Digo, eso yo quiero saber. Yo quiero escuchar a un regidor que llame y esclare qué está pasando ahí. Que no quiere que primeramente ustedes la prensa y luego no le informen a nosotros que estamos aquí sentados viéndolo a ustedes. Así es. Eso es lo que hay ahí. Así es. Ahí, como dice, hay gato entre más justo. Muchísimas gracias. Muy bien. Ya le dijo gato a los regidores. No, no, no. Son ratones. Gato, no. Hay gente ahí que son ratones. Lice. Víctor, ¿qué pasa? Tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Sí, Pedro. Por ejemplo, ellos se entran en cosas que no les importan. Por ejemplo, los que deben de ocuparse. Por ejemplo, mira, en el Sánchez Duarte, aquí hay un centro comunitario. Es bueno que tú vengas con la cámara para que tú veas qué manta de plátano hay dentro. Y sin embargo, ellos no se ocupan de eso. Yo no me estoy ocupando de lo que le importa. Está bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Purina. Gracias.